¡Ey! Si te gusta mi contenido, te disfrutas de mis vídeos, te caigo bien o incluso te gusto, quiero decirte que una de las mejores formas de apoyarme es comprando juegos desde el enlace que tenéis abajo en la descripción. Es un enlace a Instagaming, que es una web que te vende juegos mucho más baratos y os recomiendo que echéis un ojo a eso. ¡Ey, sports, chenegame! Es la mejor forma de apoyar el canal, así que os lo agradezco de todo corazón. Bueno, pues toca a Silverstone. Silverstone se me da bastante bien, pero bueno, como todos los circuitos, ¿no? Estamos en mitad de tabla, literalmente. Pero en Silverstone va a haber un punto de inflexión en la carrera de su noda. Tiene pinta. Tengo, no os lo vais a creer, pero tengo un presentimiento. Es que ya no puedo convenceros de ninguna forma de que voy a hacer algo en condiciones. Ya nadie confía en mí, tío. Normal. A estas alturas. Vale, ahora solo es cuestión de hacer una buena vuelta, que suele ser lo habitual. Ya sabéis que solemos rendir bastante bien en las qualis, así que es cuestión de hacer una buena vuelta en quali y poco más. ¡Vamos allá! Mentalizasado. Mentalizasado. Cagadón. Cagadón. Mierda. No me lo creo, tío. Si es que soy un pecho frío. Iba genial la vuelta y la he cagado al final. Dios. A ver, es una P10. Pero la he cagado por intentar apurar de más. P10. Bueno, P10 es nuestro mejor resultado en quality de modo carrera. Y ya, tío. Hemos metido un bisacasa en el top 10. Está bien, ¿vale? Ahora la cosa es... ¿Qué mierdas vas a...? ¿Cómo vas a cagarla en esta carrera, Jorge? Sorpréndenos. No, no. Confíen, confíen. Estamos en puntos ya. O sea, solo... De aquí solo se va para arriba, ¿sabéis? Es esta la carrera. El Prime de Yuki Tsunoda. Suni Yuko Oda. Esta carrera pasará a la historia de mi canal. Mentalízate, Jorge. Vamos allá. Venga. Soy rápido. Esto es el Raze. Esto es el Raze. Sí, hombre. ¿Qué hace Sunoda compitiendo contra Sainz? No, no. Es el Raze. ¿Qué es Sunoda compitiendo contra Sainz? ¿Qué es Sunoda compitiendo contra Sainz? ¿Qué es Sunoda compitiendo contra Sainz? De verdad lo digo. Es muy jodido. Estoy nervioso. Corre mucho, ¿eh? Eso es un facto. Corre en un huevo, tú. Vaya exterior me acabas de hacer. Vale, IDRS. Hay que mantenerse en ese IDRS. Venga, baja. Que Checo ataque a Carlos y nosotros nos encargamos de los tres de adelante. Bueno, de mantenernos en el IDRS. Porque con este coche ya tiene su mérito. Quizá me vais a llamar optimista, pero creo que voy a ganar en el Mundial. Vale, IDRS. Carlos también tiene. Mira, fijaos cómo se me escapan en recta, ¿eh? Y estoy usando yo también batería. Pero es que se van muchísimo. Creo que es más rápido hacer esta curva en séptima, sí, ¿eh? Bajando una marchita. Aunque no frenes. Creo que es más rápido. Me lo como. Tenía que hacer otra trazada por no comérmelo y he salido fatal de la curva. No pasa nada. A ver si se pelean un poquito estos de delante. Está ahí Verstappen y Norris, creo que es. En paralelo. Vale. Jorge. Jorge, Jorge, Jorge. Paro Carriaco. Me ha dado. Madre mía. Tenemos DRS. Que no panda al cúnico. No, no vamos a enfriarlo. Claro que no vamos a enfriarlo. No, que no se nos vayan, por favor. Esto, lo del objetivo... Este me da igual, cállate. Hay que mantenerse en el DRS. Venga, aquí queda poquito. En algún momento vamos a tener que intentar atacar, ¿eh? Aunque esta posición es la leche para nosotros. Un AP4 es increíble. Teniéndoles aquí delante a los tres, vamos a intentar atacarles. Aquí creo que les recorto un poco. Sí. Bajando hay una marcha séptima. Es algo mejor que ellos. Aquí le acabo de cagar. Vale. Salimos bien, por favor. Vale. DRS. Verstappen, imagino que era para atacar a Norris. De nuevo. No tengo batería. Voy a cargar. Vale. Y está lejos, Carlos, ¿eh? Se nos ha alejado un poquito ya. Vale. Madre mía, tú. Los pianos. Vale. Objetivo cumplido, además. Perfecto. Estamos bien. Quedan dos vueltas. No sé cuándo atacar. De momento no puedo. Es que no tengo suficiente batería tampoco, ¿eh? Vale. Vale, voy a intentar ahorrar un poquito ahora. A ver si podemos hacer algo. Voy a intentar ahorrar aquí. Pero es que, claro, si ahorro aquí, luego no voy a tener DRS, tío. Tampoco me puedo dormir. Es el problema. Vale. A ver, así. Estamos suficientemente cerca como para tener DRS. Cargamos un poco. Estaba muy lejos. Vale. Tengo DRS. Estoy guardando un poco de batería para esta última vuelta, ¿vale? A ver ahora si podemos hacer algo, chicos. Sigue peleándose Norris con Verstappen. Eso está muy bien. Vale. Última vuelta. Chavales, es la carrera. This is the race. Si ganamos una posición, entramos en podio. Vamos. Vamos. Es que aquí se me escapa mucho, ¿eh? Seguro que tiene mucha más batería que yo. Madre mía. Es que fíjate cómo se escapan aquí, ¿eh? Qué locura. Creo que no voy a llegar. Nah, ni de coñas. No tengo batería para pelearles. Uy, 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 uy. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no. Creo que hicimos una recuperación. Hemos hecho. Dios. Dios mío. Aplausos, por favor. Lo que ha costado. Oh. Pensaba que sí me iba al poche al final, ¿eh? Las últimas curvas. Tenemos podio con Yuki, tío. Guau. Dios, lo que ha costado, chavales. Hemos pasado de no puntuar a hacer un podio. Así somos. Espectacular. Es broma. Me encanta trabajar contigo. Vale, pues esto que hemos hecho nos pone... Ojito, ¿eh? Décimos en la clasificación de pilotos. Por delante de Stroll y detrás de Fernando. Muy bien. Y bueno, seguimos sextos en constructores, ¿no? Pero bueno, hemos puntuado cositas. Está bien, está bien, está bien. Quedan pocas carreras realmente. Creo que quedan dos o tres. Así que tampoco hay mucho más que hacer. Pero bueno, a ver si conseguimos mejorar un poquito. Vamos a avanzar el tiempo. Nos llegan también mejoras de cara a Bélgica. SPA, que es el próximo GPM. Pues listo, chavales. Vamos a dejarlo por aquí. Espero que os haya gustado el episodio de hoy. Ha estado bastante guay. La verdad es que muy bien. Me ha gustado. Hemos rendido. Y nada, recuerdo que tenéis debajo en la descripción el enlace a Instagram por si queréis comprar juegos y apoyarme, que es de verdad lo mejor que podéis hacer. Es una página 100% fiable. Yo ahí compro cositas. Así que eso, usar el enlace debajo y me apoyáis a muerte. Chao. Nos vemos mañana.